Yo era rockero, entonces, en aquella época a los rockeros le decían agogo, yo era agogo. ¿Le decían como? Porque él tocaba guitarra. Sí, a los rockeros nos decían los agogos, y a los co-co-lo le decían conserva, conservadores. Y mi hermano era un conserva. Entonces por él es que yo empiezo a escuchar salsa, y Rafael y Teo, porque ya Rafael, aunque él no tiene voz, pero Rafael es un, nosotros le decimos guarachero natural, un cantante de salsa. El señor Quique Luca es el que me recomienda con Rafael y Teo. Ah, sí. Él le hace mención que conoce un muchachito ahí, que lo vio, y entonces así es quien hace la cosa en realidad. Es Quique Luca. Así que gracias a don Quique, siempre bendición, que Dios lo bendiga, y la gente la sonora consejera, pues ya tú sabes, es un chévere. Yo pienso que la experiencia que yo he tenido a través de todos estos años que yo he vivido, pienso que definitivamente, como dijeron los muchachos, es gracias a ellos musicalmente. Estudié en la libre también, me preparé allí con el profesor Arturo Cercedo, que a él le debo mucho, y a los profesores también Rubén Ramírez, y al profesor Luis Frener, con el conservatorio, que después pasé allí a seguir estudiando música. Entonces pues estamos aquí haciendo este 20 de tú, de lo que hacíamos en las parrandas, porque esto era todos los años. Yo imagino la fiesta de ustedes, que será, que es bien alegre, ¿verdad? Sí, eso siempre era así, y entonces Samuel cogía el piano, y entonces Manuel siempre cantaba, y exacto, invitaba a un montón de artistas, y yo dije, pero vamos, hay que coger este concepto y llevarlo más allá, ya que yo entiendo que hay posibilidad, ¿verdad?, en el ambiente musical, y de verdad, llevar un mensaje positivo, que eso es lo importante, y hacer música para, ¿verdad?, para la gente de edad mayor, la de mi edad, y para los jóvenes que vienen de camino. Que hay que, esto, esto tiene que seguir, porque, de verdad, que la música de nosotros, del país, yo entiendo que no se puede morir, ¿sabes?, y yo entiendo que ese es el mensaje que queremos llevar, ¿verdad?, aquí todos nosotros, bien bonitos aquí, que nos vemos, bien uniformaditos. Jerry dijo, dijo un punto bien importante, y es, ustedes saben que se ha hablado mucho de que la salsa, pues, está perdiendo cantantes, intérpretes, y los amantes de la salsa e historiadores se preocupan porque no hay una nueva generación, siguen sonando los mismos, los mismos cantantes que han logrado mantener, ¿verdad?, el género popular todavía, pero Jerry se ha preocupado, y tú, Toñito, de inculcar a sus hijos, ¿verdad?, que sigan con la música. Aparte de otros grupos también. Y tenemos a NG2, que, que, por eso, nueva, nueva generación. Hay mucho, hay mucho, hay mucho talento. ¿Tú crees que, que la salsa morirá o seguirán nuevos exponentes? Bueno, la preocupación grande es esa, si no le dan la oportunidad a estos muchachos. Sí, sí, hay que... Peligro de, de, ¿cómo se dice? Extinción. Extinción. Y yo creo que, que eso es lo que, 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 que está pasando. Género, porque todo género pasa por, por esos momentos, tú sabes. La salsa sí ha pasado por esos periodos de... Claro, pero, pero es tan fuerte y tan fuerte, está en el mundo entero, ya, penetrando el mundo entero, que, que es difícil que caiga. Lo que pasa es que a lo mejor aquí, pero tú vas a Colombia, como Jerry, y tienes esa oportunidad, a Perú, a otros, otros países, tú sabes, la salsa está en un apogeo tremendo. Aquí también, aquí también. Lo que pasa es que ya no hay tantas emisoras, quizás como antes, para poder levantar unos artistas. Sí, no, para que es el momento, es el momento. Pero es el momento, viene... El momento de la piratería, todo lo que está pasando. Sí, esa, esa, la tecnología también. Pero quiero recalcar, está cambiando, yo creo que está cambiando un poco, yo creo que ya la gente está aceptando... Reversión. Sí, está aceptando un poco las nuevas propuestas de los nuevos grupos, de los nuevos cantantes, la nueva música que se está llevando. Lo que pasa es que ha sido un poco cuesta arriba, a base de que mucha gente se ha acostumbrado a seguir escuchando lo mismo. Pero a la misma vez, yo creo que siempre la gente llega un momento en que se cansa. No es que se canse de escuchar Gran Combo, porque Gran Combo siempre va a existir, la zona de la poceña siempre va a existir, musicalmente hablando, la historia está escrita, está ahí, pero van a tener que contar con nosotros, porque cuando el Gran Combo ya se retire, o la zona de la poceña de existir, ¿con qué va a pasar? De algún momento dado, los que vamos a seguir somos nosotros, por eso es que debemos seguir insistiendo, y por eso es que debemos seguir dando la batalla, porque en algún momento dado nos va a tocar, nos va a tocar, no debemos desesperar, es cuestión de hacer las cosas con calma, y hacer las cosas bien. Por eso digo que la preocupación está, pero a la misma vez vemos un poco de esperanza, en que van a seguir, en que todo el nuevo movimiento, la gente lo va a aceptar. La clave está en persistir, eso es cordial. Vamos a ir finalizando, pero, y Toñito, le han inculcado a sus hijos, ya que incursionaron en este mundo artístico, que es tan difícil, y tiene sus altas y bajas. Bueno, este, lo primero es que sean, que sean los más responsables que puedan, o sea, que sean responsables con su trabajo, este, que, y que, que definitivamente, como la preocupación de uno con los vices, y todas esas cosas negativas que hay en esto, porque uno siempre está todo el tiempo ahí, chequeándolo, como uno dice, y, y, y dándole un, tratando de darle el mejor ejemplo que uno pueda darle de eso. O sea, que es lo que ellos ven en uno, lo negativo para afuera, lo positivo, que lo asimilen, pero como tiene que ser. Sí, que sean agradecidos siempre de, de la bendición del talento que ellos, que Dios les da, y que, y que, y que lo desarrollen, y como dice Gerardo, la persistencia, o sea, aunque se esté destruyendo el mundo, uno tiene que seguir para adelante, y, y en algún momento te van a escuchar, y eso es, ellos tienen que trabajar, por eso es que tienen que estudiar, estudian, se han preparado, gracias a Dios, es una bendición verlo, ¿verdad, Geri? Y cuando estaban en los rockers, y ahora los vemos que era una mímica, ahora mira, están haciendo música, pues ellos, ellos conocen ese instrumento. De hecho, el instrumento que él toca, era lo que él hacía, la mímica, que era el piano. Y, 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 y Geri, pues igual, esto era un trombón que tenía de juguete, y ahora de verdad, el alito también, era percusionista, le daba los timbales, todos estaban en los rockers, no, menos, él era el bandboy, ok, Manuel era el bandboy, hermano, una vez llené por, por Alex, y toqué bajo, 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 pero nada, este, gracias por la oportunidad, me faltan los jóvenes para terminar, los jóvenes, me faltan, y otra cosa es que Geri, y terminaba, Geri ha sido una persona bien buena, bien buena, entonces él, él siempre ha estado buscándonos a todos nosotros, y eso es un ejemplo, que yo sé que cada uno de ellos tiene, yo lo tengo, es buscarnos como familia también, y haciendo música, como tú dijiste ahorita, vas a la fiesta de nosotros, siempre va a ver música, pero nos estamos siempre uniendo, y gracias a Dios, mira, tenemos este grupo, de los Rivas, que queremos echarlo para adelante. Y ustedes, los jóvenes, o la nueva generación, de los Rivas, que hemos aprendido, ¿cuál es la enseñanza, que es la principal, que ustedes, pues han, han, han adquirido, yo creo que la sencilla, y la humildad que, que, que nos ha inculcado, en el caso, mío personal, con Papi, ¿verdad? Pues, un cantante de muchísimos éxitos, canta con una de las mejores, que está quedando, el mundo en general, de la salsa, y, y siempre ha sido el mismo, siempre ha sido el mismo, y eso pues, pues, yo lo admiro mucho, yo sé que mi hermano, Jerry también lo, lo admira, en el caso de, de Toño, eh, siempre ha admirado, eh, que ha sido, que es una persona, que nunca se cansa de aprender, siempre está, experimentando cosas nuevas, y, y lo que no sabe, lo se lo aprende, y lo que no sabe, también se lo inventa, y, y todo ese tipo de cosas, y pues, me gusta mucho eso, de, de los demás, pues, es que todos son, prácticamente, tienen más o menos, las, las personalidades, bastante en eso, cuestión parecida, hay una cosa, que siempre me gusta, de esta familia, es que, por más diferencia, que podamos tener, siempre la música, nos une, a lo mejor, nos podemos dejar que hablar, y, por alguna razón, la música, nos une, eso es así, cuando escuchamos la voz de Nelson, ahí, yo lo amo nosotros, ok, estamos esperando de verdad, y, estamos creando algo más, pues, nada, no, este, pues, de Pagapip, imagínate, un gran ejemplo, una de las cosas más, que uno tiene, que adquirido es, fui siempre un gran pensador, y, y, como que, pues, quizás eso, eso yo lo he visto siempre de él, de que siempre está buscando, y, pensando las cosas, y buscándole, porque, analizando todo, y, pues, eso es bueno, y malo en cierto aspecto, porque, entonces uno se mete en el lío, porque siempre uno está pensando, y a la hora de la verdad, pero que es bueno, porque entonces uno, uno va adquiriendo, sus propios, de nuestras raíces, pues, nuestras raíces, por OCOVI, de nuestras familias, Oye, ¿cuándo llegaron a Bayamón? Qué bien. Eso fue en los sesenta, sesenta y siete, sesenta y siete, enero del sesenta y siete, sesenta y siete. Pero veníamos de él. Sí, nosotros, mi hermano y yo, nacimos en Tampa, Florida. papá que él tenía meses, cuatro meses, y yo tenía cinco años de edad, cuando mis padres decidieron regresar a OCOVI. Ah, de OCOVI a Tampa. Sí, de OCOVI a Tampa, y, entonces, Tampa regresaron a, vivimos, vivimos en Catania, bueno, sí, vivimos un tiempo en OCOVI, meses también. Un año o menos. Y vivieron en Catania también. Entonces, después ya pasamos a Catania, y ya vayamos, vayamos donde más tiempo hemos estado. De sesenta y siete. Pero nada, queremos, pues, darle las gracias a, a, a ustedes, primeramente, por la oportunidad. Pero volviendo, y al vocero, pero volviendo a nuestra raíz, a la gente de OCOVI, a los Rivas allá de OCOVI, nuestros saludos, y a toda la familia. Río Mata de Caña.